La perspectiva política y tecnológica del Perú Hoy, jueves 26 de enero del año 2023, aquí en la sala de sesiones del Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Ingeniería, la sala más representativa de nuestra casa de estudio, presidida por las imágenes de nuestros fundadores, el ingeniero Eduardo de Javi, migrante, que llegó al Perú y fundó en 1876 como director designado por el presidente de la República de entonces, Manuel Pardo y Laval. A mi nombre soy el profesor Álvaro Montaño, jefe del fondo editorial de nuestra casa de estudios. Y es para mí gratísimo poder conducir este evento, que por cierto no es aislado. Hace solo una semana tuvimos un evento con este mismo propósito de promover la reflexión sobre nuestra amada patria, nuestro amado Perú, y el expositor entonces fue el doctor Cinecio López, muy reconocido sin duda por todos ustedes, y junto a él la joven antropóloga Saruji Andrade. Y justo en ese momento estaban presentes muchos jóvenes de otras universidades, liderados por sus respectivos jefes de delegación, y estuvieron presentes. Fue un momento memorable, como lo es este, en que contamos con la asistencia de todos ustedes. Bueno, el programa es el señor rector, hablaré en un momento en que lo vea adecuado, y los invitados a exponer están el doctor Arturo Talledo, vicerector de investigación, el ingeniero Mesías Guevara, ex gobernador de Casamarca, y presidente de este gran partido histórico en el Perú, que es Acción Popular, y el ingeniero Michel Ascueta, histórico, alcalde de Villa El Salvador. Personalidades, presupuestos muy adecuados para la reflexión que nos convoca. Están aquí también personalidades académicas, jóvenes estudiantes, y prensa que asiste al evento. Consulto al señor rector si desea iniciar con unas palabras de saludo. No, el doctor Talledo... Muy bien, el señor vicerector tiene la palabra una intervención que puede ser de la extensión que usted considere, 20 o 30 minutos. Perfecto, gracias. Muchas gracias, señor rector. Muchas gracias, Álvaro. A los invitados y a todos los presentes. Soy vicerector de la Universidad Nacional de Ingeniería, y voy a tratar de enfocar, digamos, cuáles son las perspectivas, ¿no?, cuál debe ser el aporte tecnológico de las universidades del país, digamos, para generar más unión entre los peruanos, más riqueza y más unión entre los peruanos. Ese sería el énfasis que le voy a dar a mi exposición. Voy a comenzar diciendo que la UNI se dedica a la ciencia, la UNI es ciencia, es ingeniería, es tecnología, la UNI es física, sobre todo matemática. Quiero decir con esto, usa lógica rigurosa. También en la crisis actual se ha hecho evidente la sensibilidad social de los estudiantes, de la CUNI sobre todo, y del doctor López Chau, apoyando, dando albergue a los estudiantes de provincias. Nuestra preocupación por los más débiles, el interés por aportar a las soluciones de los problemas nacionales. Hoy día, usando lógica rigurosa y nuestro interés por los problemas de la patria, quisiera comenzar esta intervención ensayando una explicación a los hechos que vienen ocurriendo en nuestro país. En primer lugar, voy a mencionar una frase de la Presidente de la República. La Presidente de la República dice que no sabe por qué la repudian sus hermanos del sur. Yo diría que hay que explicarle a la señora Presidente que el año 2021 ganó las elecciones un representante del Perú rural. Y desde el 7 de diciembre del año 2022, tenemos en el poder un gobierno cívico-militar capitalino que es totalmente visto como adversario por ese Perú rural que ganó las elecciones. Es decir, ganaron las elecciones los unos, pero nos están gobernando los otros. Yo creo que esa es la clave para entender cuál es la situación actual. La mayoría de peruanos que ganó las elecciones el 2021 se siente que le han robado su triunfo. Cuando digo Perú rural, me refiero en realidad al Perú rural y urbano marginal. Al Perú agricultor, al Perú minero, al Perú que sufre las consecuencias de los proyectos mineros, pero no los beneficios. Lamentablemente, hay que decirlo, la persona elegida el 2021 no fue el mejor representante de ese Perú rural. Y como todos sabemos, pasó lo que pasó. Este presidente fue acosado desde antes de asumir sus funciones hasta que finalmente el Perú oligárquico logró sacarlo del poder. El problema entonces, trato de seguir haciendo un diagnóstico de lo que pasa, el problema entonces no es sendero luminoso y tampoco es la Constitución. El problema no es sendero, como lo dice la ultraderecha, pero hay que admitir que existen grupos violentistas. El problema no es la Constitución, sin dejar de admitir que si nos actamos de ser un país democrático, deberíamos tener derecho a decidir por plebiscito si cambiamos o no la Constitución. El problema, dije, no es sendero, no es la Constitución. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es la falta de unidad nacional. La gran división entre los rurales y urbanos marginales versus los urbanos occidentales. Llamemos así a los peruanos que viven en la ciudad y que les va bien y que no quieren saber nada de los problemas sociales. Entonces, los políticos tienen que trabajar mucho en lograr esta unidad nacional para constituirnos en una nación sólida. La crisis actual va a durar tanto como dure la convocatoria y el proceso de nuevas elecciones. Es decir, con esta presidenta no esperamos ninguna solución. Pero, acabada la crisis, quien gane las elecciones tiene que trabajar en la disminución de estas diferencias, de estas brechas entre los unos y los otros. Y la universidad puede aportar mucho en ello. Y el desarrollo de tecnología desde las universidades debe ser un elemento forjador de integridad nacional. La UNI hace tiempo que ha entendido esto. Y por eso, la administración del doctor López Chau está desarrollando una política de convenios marco y convenios específicos con diferentes universidades del interior del país. Tenemos convenios con diferentes universidades del interior del país. La UNI instintivamente ha iniciado este proceso y tiene acuerdos con universidades de diferentes provincias. De Moquegua, de Amazonas, de Cajamarca, por mencionar solamente los convenios más recientes que hemos firmado. Como una forma de acercarnos más al Perú profundo, es también importante el desarrollo de filiales de la UNI en diferentes regiones del país. Esto también puede contribuir a la unidad nacional. Tenemos en el Congreso una ley por aprobar para crear la filial de la UNI en la región Amazonas. En México, las filiales de la UNAM han tenido bastante éxito. Hay filiales de la UNAM por diferentes estados de México. Quisiéramos que la UNI se convierta también así en una expansión de la enseñanza para desarrollo de ciencia y tecnología. El punto central de esta intervención quiere dejar constancia de que se puede hacer desarrollo de tecnología desde la universidad como generador de riqueza y elemento integrador de nuestra nación. La función básica de toda universidad es formar profesionales, en nuestro caso formamos ingenieros, arquitectos y científicos, y desde hace décadas somos reconocidos por formar los mejores profesionales del país. La segunda función es desarrollar investigación científica y en eso, si nos comparamos con las universidades nacionales, no estamos muy mal. Pero si nos comparamos con las instituciones internacionales, nos falta mucho, tenemos mucho que hacer. Estamos a la cola en realidad. Y es que la investigación científica necesita mucha inversión. Países como Corea del Sur invierten 4% de su Producto Bruto Interno en investigación. Brasil invierte alrededor del 1% de su PBI en investigación. y Perú invierte solo el 0.3% de su PBI en investigación. En España, solo la telefónica invierte mil millones de euros anuales en investigación. Y en Perú, la misma empresa nos está costando mucho a los peruanos cobrarles 3 mil millones de soles desde hace 15 años. en nuestra universidad hemos decidido en este quinquenio dar prioridad a la investigación aplicada al desarrollo de tecnología. De modo que al terminar nuestro periodo podamos exhibir como resultado que la investigación que se hace en la UNI contribuye al desarrollo económico del país. y cuando habíamos logrado esto diremos que somos una universidad de tercera misión. De tercera misión. Es decir, una universidad con capacidad de hacer transferencia tecnológica. Cuando los resultados de nuestras investigaciones sean productos comercializables y o de gran impacto económico en el desarrollo de nuestro país entonces diremos que somos una universidad de tercera misión. Los técnicos del MEF y del MINEDU han entendido esto y nos están apoyando. Nos han dado un presupuesto especial para crear una planta piloto de hidrógeno verde. Eso es muy bueno y eso es un reto que tenemos que hacer señor rector. Además investigadores de la UNI con diferentes financiamientos de CONCITEC sobre todo desarrolla actualmente ejemplos de proyectos en los cuales la UNI contribuye al mundo rural a las provincias suburbanas ¿no? Como por ejemplo hay materiales para casas confortables en tiempo de friaje ¿no? Puno por ejemplo ¿no? Imágenes para control de plagas en diferentes embríos cajamar cachotas en desarrollo proyectos ahí desarrollo de un dispositivo portátil para el tratamiento eficiente de agua para el consumo humano en zonas rurales la UNI está trabajando en eso ya y hay muchos otros proyectos y debemos todavía incentivar más este tipo de proyectos pero perdón en particular en esta universidad hemos dado prioridad a proyectos que creen gran impacto económico ¿no? o proyectos que están creando impacto económico a nivel mundial en estos momentos nosotros queremos desarrollar también ese tipo de proyectos me refiero a proyectos como el hidrógeno verde ¿no? donde nuestra misión principal es formar profesionales en esta actividad que crea mucha riqueza el Perú y países latinoamericanos como Chile Argentina y Colombia tienen condiciones para producir más hidrógeno verde del que necesitan y se le ve entonces gran potencial de exportación por ahora ese es el futuro del Perú ¿no? si es que logramos desarrollar hidrógeno verde en el país consumiremos muy poco de él pero crearemos riqueza a través de la exportación ese es un punto de vista ojalá que logremos crear que logremos crear industria nacional también a partir del hidrógeno verde hay hay expectativas de usar hidrógeno verde a nivel local como combustible vehicular no ahora pero en los próximos cinco años digamos el hidrógeno verde eso sí es urgente ojalá que lo podamos hacer lo más pronto posible el hidrógeno verde es también un elemento importante para producir fertilizantes ¿cierto? el rector y yo tenemos contacto con una empresa que se llama Nersai y que pretende invertir unos cien millones de dólares en hidrógeno verde a su vez una empresa brasileña está apuntando a ser el comprador de ese hidrógeno verde para hacer fertilizantes ¿no? eso es una muestra de que el hidrógeno verde tiene una importancia en esa área en esa industria del fertilizante que tanto necesitamos ¿no? nuestro rol como universidad es en primer lugar la formación de ingenieros y técnicos de alto nivel con grado de maestría y doctor para que desarrollen esta industria es decir no esperemos solamente que las industrias internacionales las industrias extranjeras empresas grandes transnacionales vengan acá y nos pongan una máquina y creen y produzcan el hidrógeno verde y que se lo lleven y que sean ellas las que se lleven la mayor parte de la riqueza lo importante es formar también a nuestros profesionales para que ellos intervengan en el proceso y si es posible también encontrar capitales nacionales sean privados o sean estatales esa es la idea esa es la razón y eso es todo lo que esperamos nosotros fomentar a partir del hidrógeno verde otro tema otro tema importante y de gran impacto a nivel mundial es la electromovilidad ¿cierto? y cuando hablamos de electromovilidad nosotros hemos visualizado en esta universidad tres áreas que son aprender a fabricar baterías de litio ¿no? aprender a construir motores eléctricos hemos incorporado ya a las personas capacitadas para estos temas y también estaciones de carga de las baterías de vehículos eléctricos son temas que ya se vienen desarrollando a nivel de laboratorio a nivel de proyectos de investigación queremos que esto se propague a nivel de comercial aquí hay que mencionar la problemática del litio ¿no? el litio es un problema digamos es un tema que nos hace recordar mucho a la región Puno ¿no? y hay que discutir un poco el litio porque esa riqueza acá hay un profesor Víctor que está ahí y que siempre me pregunta y que siempre me pregunta Arturo ¿y cuándo vamos a a producir el litio? ¿cierto? entonces hay mucha gente que está interesadísima pero el litio está digamos enmarañado ¿no? ¿por qué no producimos litio? es un tema que tiene un político un presidente o algún líder tiene que tomar una decisión política y sacar el litio de la tierra y producirlo y convertirlo en baterías por ejemplo y en carros eléctricos ¿cierto? ese es el tema ¿y por qué se enmaraña? se enmaraña porque hay una empresa que ha hecho demasiada difusión a mi modo de vista la empresa Yellow Cake hizo demasiada difusión de haber encontrado y parece que lo que ellos están buscando son socios para explorar están en la primera etapa exploración y cuando uno va al ministerio yo he ido al ministerio de energía y minas me dicen sí pero acá ellos dicen que produce litio pero no no tienen ninguna evidencia cuantitativa porque solamente han explorado tres o cuatro perforaciones y a partir de ahí sacan una extrapolación ellos necesitan hacer por lo menos unas doscientas perforaciones para decir sí tenemos litio en tal cantidad ¿cierto? eso es un tema y otro tema es que bueno tienen temas judiciales porque no pagaron ciertos impuestos la cosa es que este tema tiene que digamos dilucidarse rápidamente sin embargo el tema de la mina de litio es un tema que es importante digamos para entrar en conexión con el pueblo de Puno ¿no? industrialmente nosotros como UNI podemos difundir el tema de las baterías de litio porque cuando uno produce baterías de litio el costo de la batería perdón el costo de litio respecto al costo de la batería es solamente el 5% o sea que usted puede traer litio de China y todavía hace buen negocio produciendo las baterías sin embargo yo creo que el tema tiene que ser inclusivo incluir valga la redundancia a la a las regiones donde existe la mina urge entonces ahí una una decisión importante finalmente para mencionar lo que viene haciendo la UNI desde INICTEL desde la UNI desde INICTEL estamos trabajando mucho en la conectividad digital ¿cierto? y en este caso es importante es importante usar digamos un elefante blanco que tenemos ahí casi no se le da uso la red dorsal de fibras ópticas yo creo que hay que usarla esa y yo creo que es una tarea que tenemos que hacer conjuntamente con INICTEL UNI finalmente finalmente en esto de abrirnos de juntar a todas las partes que estamos en conflicto ¿no? yo creo que debe haber un intercambio interuniversitario entre las universidades digamos de Lima y las universidades de provincias ¿no? y no solamente entre universidades sino entre las diferentes instituciones gubernamentales de las regiones de las regiones que no son Lima por ejemplo todos sabemos que hay un SERUMS mi hija es médica y ha hecho su servicio SERUMS en Madre de Dios yo creo que deberíamos discutir si es conveniente un SERUMI es decir un SERUM de ingeniería de tal manera que nuestros estudiantes vayan a aprender que hay en las minas que hay en las regiones y este aprender y también a enseñar por ahora lo dejo ahí muchas gracias gracias hubieron unos tiempos míticos cuando el espíritu de comunidad se cernía sobre Lima fueron ciertamente entre otros mucho seguro en los siglos pasados aquellos de la comunidad autónoma autogestionaria de Villa El Salvador y por supuesto recordarlo nos hace pensar de inmediato en Michelle Ascueta que expresaba expresó en su momento de manera tan clara ese espíritu de comunidad y lo convocamos en estos momentos para que nos hable de las perspectivas de nuestra patria lo recibimos con mucho cariño en estos instantes muchísimas gracias y un saludo muy especial un agradecimiento al rector don Alfonso López Chávez al vicerrector por esta invitación a Messier Guevara un amigo y somos medio paisanos porque yo mi segundo nacimiento es en Jaén de Cajamarca hace 54 años ahí llegué con su familia imagínense no habías nacido ¿o qué? pero de verdad que cuando entran a mi página dice origen de Jaén entonces me da mucha alegría estar también con él y con los profesores docentes de la UNI y especialmente con ustedes con los jóvenes también presentes de verdad que gracias por eso bueno como me han pedido también conversar un poco sobre lo que pienso de estos momentos tan difíciles y para todos nosotros realmente lleno de preocupación desde hace varias semanas pero preocupación real no solamente ver lo que está ocurriendo sino sufrir las muertes pero sufrir sufrir de todos y cada uno de los peruanos que mueren como ha ocurrido en otras circunstancias que también nos tocó vivir no de otra manera pero vivir muertes y muertes y sobre todo de qué zonas del país y necesitamos soluciones necesitamos soluciones como estuvimos hace unos meses aquí en la UNI con las propuestas ¿no? de doctor Alfonso López Chau acá en la universidad ¿cuál es? ¿cómo evalúo? haciendo también escogido cuatro puntos que no significa que son los únicos ni significa que ese es el orden el orden igual que los otros puntos también los ponen ustedes ¿no? pero ¿cuáles son los problemas? ¿por dónde van los problemas en mi opinión los principales sobre todo los principales para dar soluciones y pongo así ya digo por favor olvídense del orden y luego además que seguramente hay otros puntos y otras causas importantes ¿no? para mí y cuando me preguntan lo digo siempre el problema número uno es la debilidad institucional del Perú que sin eso no podemos funcionar y es yo le llamo el hueso duro de roer de la sociedad peruana de sectores populares sectores medios sectores ricos nadie no lo entienden no quieren entender que un estado moderno una sociedad moderna se basa en la institucionalidad democrática que funcione bien que funcione de manera transparente que tenga resultados y que también se analice y vaya mejorando y cuando digo que es lo principal ¿por qué? porque si no hay institucionalidad amigas y amigos no se puede planificar todo lo que nuestro amigo Arturo Talledo el vicerrector ha dicho si no hay institucionalidad tú mismo lo has dicho con otras palabras no podemos planificar no se puede planificar entonces vivimos en el inmediatismo permanente en el corto plazismo y por poner ejemplos de ahora que hemos vivido algunos no estarán de acuerdo con lo que voy a decir pero bueno el gobierno de Castillo 70 ministros con un promedio de mes y medio de gestión ¿qué se va a hacer ahí? sin evaluar otros aspectos pero es de antes igual y luego por favor bájenlo a todos los niveles como he dicho de la sociedad peruana no hay funcionamiento real de las instituciones y de las organizaciones entonces no funciona el ejecutivo no funciona el legislativo no funciona el poder judicial no funciona la salud no funcionan otros proyectos mineros no funciona la tecnología ¿hasta cuándo vamos a estar así? y la única manera por eso yo lo relaciono con las soluciones fortalecer institucionalidad a todos los niveles y fortalecer organizaciones segundo aspecto que creo que es otro de los problemas graves que también se han tratado aquí en la UNI en otras ocasiones es esa falta de concertación entre diferentes actores sociales del Perú no nos conocemos no nos queremos no queremos relacionarnos tenemos distintos puntos de vista y no nos interesa inclusive debatir yo creo que esta misma mañana acá es un ejemplo de solución porque no hay espacios de debate no hay ya digo el reconocimiento de la diversidad nacional digo reconocimiento o sea conciencia de todo ello no entendemos que hay una riqueza cultural de las diferentes pueblos y naciones del Perú y lo estamos viviendo ahora ¿cómo va a decir una presidenta se le escapó quizás Puno no es el Perú por favor no sé quién le redactó ahí el ¿no? podía haber dicho de otra manera distinta a lo mejor pero es terrible ¿no? entonces creo que este segundo aspecto es realmente importante tocarlo como causa de muchos de los problemas que tiene el Perú y solución también ¿cómo concertamos más a partir de los aportes y las diferencias de los grupos humanos que conformamos el Perú? y eso es posible ¿pero cómo lo va a ser posible? acá y en cualquier parte del mundo pero acá llegamos a extremos de como lo acabo de decir en varias entrevistas quizás alguno me ha escuchado que a lo mejor no nos damos cuenta pero yo lo repito siempre abrimos los noticieros los periódicos los mensajes y dicen y ahora noticias del interior del país y dice el ministro ha viajado al interior del país los congresistas han viajado al interior del país y yo siempre digo Lima ¿qué es? ¿el exterior del Perú? es lo lógico es el exterior y lo decimos de la manera más natural podrían decir me voy a Cajamarca me voy a Chota me voy a no sé ¿no? a Yunguyo donde quieran pero se dice todos los días todos los días y todos los medios y todos los periodistas creo yo creo que mejor ejemplo de este no entender el Perú quizás es esto tan triste Lima es el exterior del Perú el exterior del Perú entonces por eso digo entender estos puntos que estoy diciendo y las soluciones también a la vez es necesario concertar es necesario encontrarnos y es necesario aceptar las diferencias no se puede solucionar todo por unanimidad no se puede en un país como el Perú no se puede entonces no se entiende a los Yungas no se entiende a los Aguajún no se entiende por supuesto ya a los Aymara los Quechua los Chancas ¿están los pueblos ahí? están no es que que han surgido ahora entonces como segundo punto el tercero como problemas es la falta de liderazgos y es también lo digo a todos los niveles de la sociedad peruana es muy triste ¿no? muy triste no hay liderazgo económico no hay liderazgo político porque lo político es muy fácil hablar de la falta de liderazgos políticos ¿por qué? porque los políticos somos públicos y así debe ser entonces claro la gente lo dice no hay líderes políticos ya pero es que no hay líder en ningún aspecto de la sociedad de la economía acabamos de escuchar ejemplos también y felizmente de la universidad gracias creo y no es porque yo sea franelón de Alfonso ¿no? sino porque es que no había tampoco liderazgo en las universidades no hay liderazgos estudiantiles reales bueno no hay ya sindicatos fuertes no hay comunidades fuertes pasen la lista entonces es otro problema porque cuando hablo lógicamente estoy hablando de liderazgos democráticos y con líderes se puede dialogar yo soy en esto muy duro con las masas no se puede dialogar ni ahora ni antes ni después ni en el Perú ni en ninguna parte se dialoga se dialoga entre instituciones y organizaciones y entre líderes que cumplen y hablo por mi propia experiencia como alcalde como regidor de Lima en fin todos los cargos que haya tenido no puede ser que vas a a una reunión a una asamblea de pobladores se toman decisiones y a la semana o al día siguiente te dicen no porque mis bases no aceptan este acuerdo no puede ser y hay que decirlo así por la hora que se pide diálogo un diálogo es para llegar a un acuerdo y cumplir el acuerdo no es solamente llegar al acuerdo no puedes igual decir a unos invasores llegar a un acuerdo y luego no, no, no es que mi gente no ha aprobado ¿cómo que no ha aprobado? ¿qué liderazgo es el tuyo? ¿o qué representación has tenido? y ese problema estoy uniéndolo como digo problemas y soluciones porque ahora a ver todos queremos diálogo quién dialoga y quién dialoga con quién y qué nos asegura desde la Presidenta de la República y desde el Congreso de la República hasta las organizaciones que los acuerdos se van a cumplir entonces no hay solución entonces este es el tercer aspecto que les propongo para reflexionar y también la solución construyamos liderazgos que tiene que partir del fortalecimiento institucional y así sí y el último para comentar que está ligado un poco con algo que acá nuestro amigo viceministro vicerector acaba de comentar es lo pongo así que Perú ha dejado de participar en el ámbito mundial en el ámbito internacional miren soy muy duro pero también intento ser sincero el Perú no pesa hoy día en el mundo y yo les invito estamos acá en la universidad entren a cualquier propuesta que hay hoy día o en estos momentos de diálogos de temas no está el Perú presente y no están los peruanos presentes ni en la ONU ni en el BID ni en el PNUD ni en los organismos tecnológicos mundiales y luego entonces no entendemos y no lo entiende actualmente voy a hablar así claro la presidenta Dina que se dan cuenta desde el primer día hasta hoy día está cometiendo errores de carácter internacional el primer día que no aceptó el asilo para Pedro Castillo voy a decirle no me queda nada pero yo lo hablé con ella directamente ya no he vuelto a hablar porque era era el día que tomaba la presidencia acepta el asilo tú sabes lo que es el asilo en el mundo latinoamericano especialmente quien decide el asilo es el país que acoge acá podemos decir no 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 señor es que no lo puedes negar y luego que sigan las investigaciones en el Perú pero un asilo no significa que no se van a seguir las investigaciones que ha habido primer error terrible luego meterse con Colombia meterse con Chile y hoy día retirado al al embajador de bueno expulsó al embajador de México único desde hace décadas y décadas en ningún país en ningún país a no ser que estén en guerra en guerra en guerra pero luego es que nosotros también como sociedad no lo tenemos en cuenta porque hace décadas esto lo hablo ya desde la política y desde los políticos a nadie le interesa díganme qué partido se mete quitando esas reuniones que hay que si lo de San Paulo que si lo de México que al fin y al cabo es una reunión cada cinco años que no tiene consecuencias prácticas desde el Perú entonces como cuarto aspecto hay que realmente volver a repensar ¿no? ya hay tantos errores en un mes a los que les gusta el tema y ha dicho ayer en el este como estaban los embajadores ayer se atreve a decir y vamos a asumir la presidencia de la comunidad andina y la presidencia de la alianza del pacífico y expulsa al embajador de México no quiere saber nada con Colombia no quiere saber nada con Chile y está diciéndolo ayer ayer ¿quién va a venir a reunirse con ella? ¿cómo le van a dar en estos momentos esa importancia al Perú? bueno yo son esos cuatro aspectos que creo que que pueden que van ayudando también a buscar soluciones y les animo de verdad sobre todo a los jóvenes que están acá todos los estudiantes a pensar en grande que es otro lema que aprendimos en Villa El Salvador no de mí por favor yo estoy ahí aprendiendo de los dirigentes y los que saben la historia la municipalidad se crea como 16 17 años después y aprendimos a pensar en grande en un desierto en un desierto donde no había nada y no queríamos simplemente hablar de producción no queríamos un parque industrial y tenemos cuatro parques industriales no queríamos arreglar el transporte sino que quisimos el tren cuando nadie lo quise el tren de Lima existe por Villa El Salvador disculpen la pobre randa que no soy yo es por el pueblo de Villa El Salvador que dijimos no vengan acá y le dimos los 50 mil metros para el área de mantenimiento llegaron todas las maquinarias y es el único metro del mundo que comienza en la periferia todos los trenes y metros urbanos comienzan en el centro de la ciudad y van creciendo pero bueno pensar en grande no queremos solamente la salud tenemos el mejor hospital de todo el Perú está en Villa El Salvador y recuerda la pandemia cuando había algo al hospital de Villa El Salvador o a las residencias de Villa El Salvador y así puedo decirles ejemplos no solamente un estadio sino un estadio donde juega la U y la Alianza y es en Villa El Salvador todos los domingos se permite pensemos en grande amigos pensemos en grande como la reunión que tuvimos acá con el doctor Alfonso López Chao y las propuestas que hay para todos los aspectos del Perú y lo último 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 para también a los jóvenes sobre todo yo les invito a que cada vez que escuchen eso de que en política todos son iguales cortenlo es otra de nuestras banderas no todos somos iguales no todos somos corruptos no todos somos manipuladores no todos somos ajenos a la realidad como es el objetivo de esta reunión y por eso pero cortémoslo cortémoslo no aguantemos esas frases que ya está nos lo han metido en el cerebro que todo el mundo lo dice y no es así entonces pensar en grande hacer cosas diferentes y unidos reconociendo las diferencias que hay en el Perú por ahí voy muchas gracias en Perú como doctrina dijo uno de los grandes personajes del siglo XX peruano por supuesto el arquitecto don Fernando Belaúnde Terry tuve una ocasión solo una de hablar con él me causó la más profunda de las impresiones porque me trató a mí que era solamente un estudiante como si fuera la persona más importante o sea realmente fue un trato tan gentil tan generoso que uno no podía dejar de sentirse impactado tenemos ahora al presidente del partido que él fundó un partido que es por supuesto parte de la historia contemporánea de nuestro país que es el ingeniero Mesías Guevara él además es también portador de uno de los aspectos de la historia de la regionalización que sin duda es también un punto central en la reflexión actual en nuestro país así que recibimos al ingeniero Mesías Guevara Amasifont con el mayor de los aprecios muchas gracias Álvaro por la presentación no sé si lo merezco quiero agradecer de manera muy sincera a nuestro querido rector doctor Alfonso a nuestro querido vice-rector Arturo Talledo también a Michiel y por supuesto a los profesores y alumnos que en esta oportunidad nos están acompañando siempre es muy grato estar aquí en la Universidad Nacional de Ingeniería sobre todo porque constituye la casa del saber la casa de la ciencia la casa de la investigación tecnológica y social el título que hoy nos han puesto como para hacer este conversatorio perspectivas políticas y tecnológicas les confieso lo encuentro bastante desafiante lo encuentro bastante motivador a la vez porque es la combinación que nunca debe separarse es decir la política de la tecnología yo en lo personal les confieso me atrevo hacer una propuesta de que ya deberíamos de hacer un un modelo económico que se sustente en el conocimiento hoy nosotros tenemos un modelo económico que se sustenta en la exportación de materias primas sin darle el valor añadido sin darle una nueva característica que nos permita generar no solo una ventaja comparativa sino ir de la ventaja comparativa a una ventaja competitiva es por eso que es importante que nosotros tengamos en cuenta tres bases de nuestra historia como país en primer lugar el Perú antiguo el Perú actual y el futuro y es ahí que nosotros de la ciencia tenemos que generar diversas perspectivas de cómo debemos de ver a nuestro país es por eso que existe la corriente filosófica voluntarista y la corriente filosófica determinista el Perú antiguo que hoy nosotros sentimos mucho orgullo se orientó en la política o la filosofía voluntarista el Perú antiguo que es parte de nuestra identidad nunca se conformaron y nunca dijeron el medio geográfico nos ha constituido o nos ha determinado una conducta de vida es por eso que si nosotros revisamos nuestra historia vamos a encontrarnos que en primer lugar somos un país milenario vamos a encontrar muchas cosas para sentir orgullo es bueno que recordemos que el peruano antiguo no se sometió a la agresividad del territorio al contrario fíjense que estableció políticas que hasta hoy debemos de reivindicar incluso y que mejor si esas reivindicaciones lo hacemos desde la ciencia de la academia por ejemplo la política hidráulica recordemos que en el Perú antiguo se establecieron grandes políticas hidráulicas ejemplos elocuentes como por ejemplo está el sistema de tipón en Cusco donde hasta hoy creo que no hay ningún sistema computacional que haya podido modelarlo incluso cuando vemos que el sistema de desarrenador no existe porque generaron pequeños micro remolinos si nos vamos a Ica encontramos la galería filtrantes de de Nazca los acueductos de Nazca el canal de la Chirana en el mismo Ica y si nos vamos al norte encontramos por ejemplo en Lambayeque el canal de Racarrumi que hoy sustenta el canal Taime que riega o riega los valles de ahí de Lambayeque o en Cajamarca que encontramos el canal de Cumpe Mayo pero no solamente eso fíjense sino que luego también encontramos la política vial entre 30 mil a 40 mil kilómetros de caminos transversales y longitudinales que integraron el gran Tahuantinsuyo pero hay otro tema que tampoco debemos de olvidar que es la tradición planificadora nosotros hoy en esta época actual peleamos mucho por lo que significa defender que el Pisco es peruano pero sin embargo fíjense que hay algo que nosotros debemos de reivindicar como peruanos que es la tradición planificadora que algunos quieren reivindicar como un aporte universal a través de la revolución rusa cuando la revolución rusa se dio en los primeros años del siglo XX cuando en el Perú antiguo ya existía la tradición planificadora por lo tanto es algo que nosotros tenemos que reivindicar y por supuesto que para muchos hoy la palabra planificación constituye una blasfemia cuando en realidad todos tenemos que planificar tenemos que planificar nuestra vida personal nuestra vida empresarial nuestra vida como Estado como gobierno y es ahí que tenemos que entender la importancia de la planificación no por supuesto cuando mucho se habla de la economía planificada y si nosotros analizamos el concepto de economía planificada vamos a encontrar que es una tautología porque la economía de por sí ya es planificada entonces son temas que nosotros como país como nación tenemos que ver hacia atrás nuestro pasado glorioso por eso cuando hablaba nuestro vicerector Arturo y también Michel hablaban de eso en el fondo de que tenemos que reivindicar el Perú antiguo sobre esas bases tenemos que construir la nueva patria y por supuesto mirando siempre nuestro futuro victorioso miremos nuestro pasado glorioso para que un presente auspicioso construyamos un futuro victorioso por eso decía que es desafiante el título cuando se habla de los temas tecnológicos fíjense que en el tema de lo que acabo de manifestarles tiene que ver con la identidad nacional ya lo decía Michel basta ya de generalizar cuando dicen o pretenden decirnos día a día oye el peruano es ocioso el peruano es mentiroso y basta pues tratan de meternos en la cabeza como bajarle la autoestima yo muchas veces le digo discúlpame vago ocioso serás tú o tu abuelo yo no soy vago de ocioso ni menos mi familia ni menos mis conciudadanos donde hay una profunda tradición democrática y cívica en todos y cada uno de nosotros cuando hablamos economía sin lugar a dudas tenemos que hay que ver la relación con competitividad también se ha dicho en esta mañana mis antecesores de la importancia de lo que es la competitividad y la economía dentro de eso fíjense que hay tres pilares fundamentales por un lado encontramos lo que es el entorno macroeconómico que es fundamental que mantengamos esa credibilidad esa estabilidad macroeconómica pero sin embargo también tenemos que ver la parte microeconómica es decir llegar al pequeño y mediano empresario para de esa manera generar empleo pero también está añadido lo que es la competitividad y en esa competitividad encontramos lo que es la institucionalidad primero entorno macroeconómico segundo lo que es el tema de institucionalidad y el tercero lo que es la tecnología y es por eso que nosotros tenemos que tener en cuenta el desarrollo tecnológico de un país pero personal permítame manifestarles que yo postulo una ecuación una ecuación que para mi entender es la base del desarrollo del Perú CTI igual a TIC CTI Ciencia, Tecnología e Innovación igual a Tecnología, Información y Comunicación en la Ciencia, Tecnología e Innovación generamos conocimiento ¿y dónde se genera el conocimiento? el conocimiento se genera en las universidades en general y por supuesto también en los institutos tecnológicos y pedagógicos pero no solamente basta con generar el conocimiento sino que ese conocimiento hay que trasladarlo a las diversas actividades productivas económicas y culturales y sociales ¿y cómo se consigue eso? se consigue a través de la tecnología de información y comunicación genero conocimiento pero traslado ese conocimiento ya no verlo al conocimiento como un stock sino como un flujo de tal manera que nos permita generar una transformación productiva de nuestro país ahora ¿cómo genero conocimiento? a través de la investigación lo que ha dicho nuestro vicerector Arturo pero asimismo también a través de la política de patentes ¿saben cuántos de patentes se desigresan a Indecopy? solo el 1% de todas las patentes registradas a nivel nacional son peruanas el 99% son de empresas biotecnológicas farmacéuticas que ahora han incrementado con el COVID toda su capacidad de regalías mientras que nosotros no estamos llegando a ese nivel por eso le decía que es desafiante este tema que hoy nos han puesto aquí en la mesa ¿qué significa ello? que tenemos que seguir propiciando la investigación pero aplicada de tal manera que nos permita desarrollar lo que son las patentes fíjense que las universidades en general estamos en una gran deuda ahí como academia Irwin Jones Irwin Jones el que creó el CDMA en telecomunicaciones allá en la UCLA Universidad de Los Ángeles cobraba al año 20 millones de dólares solamente por regalías algo que nosotros debemos de hacer por eso yo postulo la que debemos generar una sociedad donde haya la economía del conocimiento porque eso para mi modo de ver es mucho más rápido para generar lo que significa el desarrollo de nuestro país pero por supuesto todo lo que estamos hablando hoy pasa por algo muy importante que tiene que ver con el rol del Estado ahora ¿qué Estado queremos? por supuesto que hay un gran debate ahí un rol del Estado subsidiario un rol del Estado protector regulador o promotor yo en general considero que debe ser el Estado promotor de las inversiones públicas y privadas que debe ser regulador también y por supuesto el protector ¿protector en qué áreas? por ejemplo en el sistema de justicia por ejemplo en el tema de educación por ejemplo en el tema de salud la pandemia nos ha enrostrado a todos y cada uno de nosotros nuestro sistema de salud más precario que podríamos haber tenido comercializado igual pasa con la educación una educación que lamentablemente hoy que yo felicito también a nuestro rector y a todos los rectores que están defendiendo a la SUNEDO no sé si ustedes también pensarán igual yo sí respaldo esa posición porque la educación es solo el único camino para sacar el desarrollo a nuestro país por lo tanto ahí viene el tema de la transformación del Estado antes se hablaba de lo que era la reforma del Estado pero ya no solamente podemos hablar de la reforma del Estado ahora tenemos que hablar de la transformación del Estado acá mi amigo Rafael Vázquez cuando fue congresista él hablaba de la transforma gran transformación de la gran transformación pero que resulta pero fíjense que yo estoy seguro que Rafael si lo hace por convicción porque sin lugar a duda la transformación tiene que darse pero la transformación específica tiene que darse la transformación del Estado pero para que haya transformación del Estado tiene que haber un nervio central y ese nervio central se llama o se da a través de lo que se llama la transformación digital tiene que haber transformación digital ahí hay un gran desafío como Estado como gobierno en general que tenemos que lograr esa transformación del Estado por supuesto que hay muchas cosas que tenemos que hacer y parte de la academia por ejemplo el tema de lo que manifestaba el gran pensador físico e historiador Thomas Kuhn que hablaba de lo que significaba la estructura de la revolución científica es decir que romper paradigmas nosotros acá tenemos un gran desafío romper paradigmas para lograr lo que significa esa gran transformación como ya lo dijo Michel también dejemos de pensar en corto tenemos que pensar en grande hay algo que también hay algo que debemos de siempre posicionar es que no solamente debemos de ver el mapa de la pobreza sino el mapa de la riqueza en ese mapa de la riqueza vamos a ver el gran potencial que tiene nuestro país y sobre todo su gente ustedes como jóvenes que hoy están en la plenitud de su vida que tienen que el gran desafío de lograr por supuesto que alguien también decía que ya basta de hablar de oportunidades hay que hablar de realidades y esas realidades tienen que darse en el campo profesional en el campo personal por ejemplo discúlpenme jóvenes que les diga ustedes tienen hoy el gran desafío de planificar su propia vida es decir saber a qué año se casan cuántos hijos van a tener en qué edad van a tener solucionada su vida cuál es lo más importante que van a tomar participar en política incluso por lo tanto hay muchos desafíos que tenemos que ver nosotros y hoy el desafío grande es salir de esta difícil situación yo les quiero decir que si revisamos la historia de nuestra vida republicana colonial y también del Perú antiguo el Perú ha pasado por muchos problemas no es la primera vez pero sin embargo hoy es un punto crucial la diferencia está que hoy el Perú está entrando en una gran oportunidad para lograr ese gran salto cuántico para lograr esa gran transformación ese gran cambio pero eso va a depender de todos y cada uno de nosotros ustedes deben haber escuchado hablar a los doctores Prajalat y Hamel los doctores Prajalat y Hamel postulan un paradigma lo que es la lógica dominante la lógica dominante manifiesta que todos y cada uno de nosotros sabemos que tenemos que cambiar sabemos que tenemos que cambiar sabemos que en qué parte estamos flaqueando y sabemos que tenemos que cambiar pero la gran pregunta es si sabemos que tenemos que cambiar ¿por qué no cambiamos? ¿sabe por qué? porque existe precisamente ese paradigma de la lógica dominante ¿qué resulta? resulta que nosotros como personas y como instituciones recibimos datos externos que esos datos externos ingresan a nuestra mente a nuestra inteligencia y cultura organizacional que solamente procesa lo que nosotros queremos escuchar pero no lo que realmente queremos cambiar y ahí surgen dos cuestiones surge la cuestión que tenemos que así como existe la curva del aprendizaje también existe la curva del desaprendizaje ahora si ustedes como ingenieros o como economistas buscan esa relación entre la curva del aprendizaje y la curva del aprendizaje van a encontrar una función no lineal y si es una función no lineal nosotros la podemos dinamizar en el tiempo y dinamizarla en el tiempo significa generar una dinámica y ahí entra lo que significa la teoría del caos fíjense como es que desde la academia desde la ciencia podemos hacer los grandes cambios aplicados yo conversaba con Arturo nuestro vicerector le hacía recordar por ejemplo el fusiloye la lógica de FUSA donde ahí por ejemplo podríamos establecer desde la academia una explicación científica de cómo modelar para salir de esta difícil situación señor rector yo les agradezco muchísimo por haberme dado esta oportunidad de estar una vez más aquí en la Universidad Nacional de Ingeniería y la verdad que estoy muy agradecido también de la universidad porque también puso parte de mi formación también lo he pasado aquí en la universidad muchísimas gracias a todos ustedes y para decirle y para recordarle a nuestro querido Álvaro que el presidente Belagunde fue decano de la facultad de arquitectura por supuesto que sí claro que sí lo tenemos muy presente Belagunde estuvo en nuestras aulas de una manera fulgurante y es el momento de recordar a alguien que ha fallecido hace poco el gran arquitecto Adolfo Córdoba prácticamente a los 100 años y él en 1946 cuando era un jovencito de la edad de Leandro precisamente él encabezó una reforma de esta casa de estudios donde los estudiantes con los profesores un grupo de comisión evaluó uno por uno a todos los profesores a ver si se quedaban o no se quedaban para que estén solo los mejores y por supuesto entre los mejores el gran Fernando Belagunde Terri 1946 palmas para Adolfo Córdoba por ejemplo epónimo modelo de los líderes estudiantiles para todas las generaciones es el momento de invitar a nuestro querido rector el doctor Alfonso López Saunada para sus palabras le recibimos con el aprecio de todos los días muchas gracias quiero anunciar la presencia en el auditorio de la Federación de Puno del Tercio Estudiantil y la Federación de Estudiantes decía que quiero anunciar la presencia de la Federación de Puno del Tercio Estudiantil y de la Federación de Estudiantes y también del presidente del Centro de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica bueno Álvaro por favor yo te pediría que lo importante es escuchar al auditorio yo vengo a acompañar conduce lo que continúa para que intervengan y el panel pueda contestar las preguntas eso es todo muchas gracias señor rector como usted lo indica hacemos a proceder bueno pues qué mejor que pedirle en estos instantes al presidente de la Federación de Estudiantes de la UNI de la CUNI a nuestro querido Leandro Gámez para que sea el primero y intervenir y luego seguramente los dirigentes de Puno que son nuestros principales invitados en estos instantes como ya ha dicho el señor rector las palmas para los líderes estudiantiles muchas gracias estimado profesor Álvaro gracias señor rector estimados miembros del panel estimado público presente mi nombre es el día de ayer antes de ayer no sabíamos eso bueno en primer lugar quisiera agradecer a los presentes en el panel por todas las palabras acotaciones y observaciones y puntos de vista respecto a la situación actual y no solamente a la situación actual sino respecto a el proyecto que deberíamos tener como país ¿no? en general y eso es algo ya un tanto más personal he visto como es como son las distintas formas de organización dentro de cada región ¿no? viendo los compañeros de Puno los compañeros de Cusco los compañeros de Arequipa y de distintas partes del Perú me doy cuenta que hay como he escuchado ya en algún momento dos Perús distintos dos tres Perús distintos ¿no? lamentablemente muchas veces cuando surge por ejemplo un cambio en algún tipo de impuesto de importación exportación a la persona tal vez que vive en Miraflores que le afecta un poco en el precio sube cinco tres o tres veces bueno será pues ¿no? pero por ejemplo al productor andino al productor que lucha por el día a día por llegar algo a su mesa pues le afecta muchísimo le afecta a tal punto de que puede quedarse sin comer una semana de que puede significar que tenga que dejar de mandar a su hijo a su centro de estudios que generalmente está a cuatro o cinco horas de distancia yo por ejemplo viví en la ciudad de Arequipa en Orcopampa y muchas veces cuando iba con mi padre que es ingeniero minero también de la Universidad Nacional de Ingeniería hemos recogido en el camino a escolares a las cuatro o cinco de la mañana que estaban yendo a su centro de estudios de distintas zonas de Arequipa para poder llegar a las siete y media caminando esa realidad es la que muchas veces no vemos aquí esa realidad parte de un estado que ha abandonado a su pueblo lamentablemente y lamentablemente en base a eso hemos construido distintas cosas dentro de Perú como bien mencionó mi compañera María José que no sé si estará presente actualmente muchas veces cuando se quiere realizar un proyecto cuando se quiere realizar alguna obra dentro de Perú recién se ve cuando hay un pueblo interfiriendo cuando se quiere realizar una carretera recién ves un pueblo que está ahí de ciento cincuenta habitantes y dices uy ¿y ahora qué hacemos? cuando en realidad debió ser desde el principio parte del proyecto de Perú desde el principio debíamos ver si tenían recursos básicos ¿no? calidad de vida básica saneamiento agua luz todo un sistema todo un sistema que cada uno de los peruanos debería tener presente pero no es así lamentablemente no ha sido así y desde la Universidad Nacional de Ingeniería y felicito al doctor Talledo por las promociones de investigación porque al final la universidad y los universitarios de las distintas regiones son los que conectan los que interconectan al pueblo con Lima básicamente con Lima es increíble cuando yo comparto con los compañeros de la Universidad Nacional Antiplánica del Puno o con los compañeros de la Universidad Nacional San Antonio Vat del Cusco y puedo ver a través de ellos cómo es la realidad de distintas regiones y pues al final los universitarios de las distintas regiones somos la reserva moral y de conocimiento de nuestro país y somos los que vamos a ser el futuro del país y como tal me parece que esta situación aunque desastrosa ha servido para que muchos tomemos posición y partido dentro de esta situación y podamos tomar algún tipo de iniciativa e indicio de cambio podemos abrir esta perspectiva abrir estos diálogos y que al fin pueda ser un punto de agenda dentro de nuestra vida diaria en la Universidad Nacional de Ingeniería a través de una persona a través de mis compañeros de la ACUNI convocamos una asamblea presencial más de 260 personas que ustedes dirán bueno a comparación de las casi 13 mil personas que somos estudiantes pues es un poquito poco pero hace muchos años que no hay una asamblea con tanta gente de manera presencial y eso demuestra un poco cómo hay desconexión muchas veces de los estudiantes y cómo se ha perdido esa esencia que se estamos tratando de recuperar desde las bases institucionales desde las bases gremiales y que se tiene que recuperar porque si no se recupera al final simplemente caeremos en los proyectos individuales en los proyectos que podemos forjar de repente a través de una empresa a través de una entidad privada y no formamos ese colectivo que necesitamos para que deje de haber esa desigualdad no solamente en un económico no solamente en la proyección de proyectos a nivel nación sino también en la misma base intercultural ¿no? como lo expresé en su momento en el consejo universitario cuando hice el pedido de poder alojar a los estudiantes universitarios dentro de la Universidad Nacional de Ingeniería hay principios que se rigen dentro de la misma ley universitaria de los fines de la universidad y también dentro del estatuto de nuestra casa de estudios y muchos de esos fines no se conocen dentro de la comunidad universitaria generalmente conocemos los fines académicos y de investigación pero la universidad forma no solamente profesionales técnicos forma profesionales que tienen que tener la capacidad de liderar de generar diálogo intercultural de tener la capacidad de reunirse todos en una mesa y generar un consenso un acuerdo un proyecto y eso es algo que he aprendido de los compañeros de las regiones yo he visto como formaban sus asambleas como llegaban en un espacio de debate todos y todos respetaban la palabra del que estaba en turno y a pesar de que tenían ideas discordantes podían llegar al final a una conclusión y salir a marchar al unísono y esa es una forma en la que cada uno de nosotros pese a las diferentes opiniones o puntos de vista podemos formar una unidad como país en ese sentido desde la base institucional yo agradezco mucho al señor rector al señor vicerrector a los demás entes institucionales y también a los compañeros estudiantes de la universidad y a los docentes también porque tenemos que distintos frontes que afrontar distintos frentes perdón frentes que en los cuales luchar en los cuales generar este tipo de discusiones de diálogos y agradezco también esta mesa de diálogo para poder comenzar a dar esto y poder plasmarlo a la comunidad dentro de la universidad nacional de ingeniería se ha despertado este interés de poder plasmarlo y yo entiendo que hay distintas entidades externas a la universidad nacional de ingeniería y les omito también que dentro de los espacios que tengan en su haber puedan generar estos espacios de debate en comunidades en municipalidades etcétera programas siempre va a ser importante siempre porque siempre va a haber una persona a la que puedes inspirar siempre va a haber una persona que va a estar sentada tal vez ahí y va a decir wow y le cambia esa vida y esa persona puede ser el próximo líder que forme y que genere también es que siga que continúa estos diálogos interculturales estos diálogos conexos como bien dice el panelista que está presente pues no debería decirse del interior del país simplemente del país porque todos somos el país que estemos en la costa y que tengamos acceso al mar no significa que tengamos que tener una prioridad significa que somos un punto así como distintos muchos puntos que aportan al final a un proyecto como tal nuevamente agradezco la visita y el apoyo de todos los estudiantes y docentes en general a todos los presentes por este diálogo por este aporte que le estamos haciendo al Perú porque no es un tiempo perdido no es un tiempo en donde simplemente estamos sentados escuchando cosas es un tiempo donde vamos a aprender cosas yo he aprendido distintas cosas de lo que acaban de mencionar en tan solo unos que será 40 minutos y que estoy dispuesto a investigar y escuchar y desarrollar más en ese aspecto así como creo que muchos de nosotros estamos presentes muchas gracias señor rector gracias estimado profesor que le tengo tanto aprecio y gracias a todos ustedes por estar presentes aquí gracias por supuesto gracias por supuesto a Leandro nuestro presidente de la Federación de Estudiantes de la Uni y él dice que es importante este espacio yo quiero decir ya comenzamos el jueves pasado seguimos hoy y todos los jueves tendremos un espacio de reflexión está pendiente ya fijaremos la fecha con la doctora Marisol Perestello que fue en su momento dirigente del Partido Popular Cristiano ella ha dicho que va a fijar su momento ya tenemos comprometido al ingeniero gran egresado Uni Fernando Villarán para el próximo jueves sobre el tema del desarrollo sostenible y el siguiente jueves estará un historiador que ustedes han visto en televisión canal 7 hace unos años sucedió en el Perú Antonio Zapata él va a estar también acá para hablar sobre la historia de la república cada jueves un espacio de reflexión invitamos con el mayor el mayor de los aprecios y sin duda felicitación a Gerald Vladimir Sonco Villanueva líder del tercio estudiantil del consejo universitario de la Universidad Nacional del Altiplano Puno a ver dónde está él por favor para darle aplausos muchísimas gracias gracias muchas gracias gracias hola bueno primeramente señor rector compañeros todos señores docentes tengan ustedes un buen día mi nombre es el árbol Vladimir Sonco Villanueva miembro titular del consejo universitario de la Universidad Nacional del Altiplano alma mater de todos los pueblos primeramente hacemos llegar el saludo respectivo al señor rector de toda la comunidad universitaria en su conjunto docentes estudiantes administrativos hacemos llegar el debido saludo muchas gracias señor rector por la calidad que le dio a todos nuestros hermanos compañeros nosotros nos sentimos muy agradecidos por todo ese gesto de solidaridad para con nuestros compañeros muchísimas gracias la razón por la cual nosotros de repente no pudimos venir en la primera en el primer viaje de los compañeros fue que nuestras nuestro sector de turno ha sido muy golpeado muy golpeado desangrado tuvimos que apoyar a compañeros fallecidos dos compañeros de la universidad un estudiante de medicina humana y el compañero de sociales fue muy lamentable nos han matado a nuestros compañeros es es desgarrador por lo cual tuvimos que también pedir colaboración a la población para los almacenes para los deudos para los fallecidos para los heridos más de 50 personas heridas algunos con proyectiles de bala es muy lamentable señor doctor por lo cual el camino del pedido nuestro sector es es muy triste lo siguiente sería un poco de compromiso en cuanto los ríos los ríos las cuencas las personas que viven del agro están siendo muy golpeados las mineras contaminan y no hay riego y hay gente que vive de la ganadería es un sector humilde y las personas están con metales pesados en el cuerpo el mercurio contamina generalmente en eso de quebrarme yo estudio la carrera de ingeniería de minas y sabemos que el mercurio mata descarra flora y fauna entonces señor rector discúlpeme de repente me gana la emoción y estamos muy agradecidos a nombre de toda la comunidad universitaria nosotros le hacemos llegar el saludo de nuestro rector el doctor Paulino Machacaari muchísimas gracias señor rector extraordinario en verdad es bueno recordar es bueno tener presente que la federación de estudiantes de la uni se fundó nada menos que en 1913 o sea hace tantísimos años más de un siglo uno de los que fue presidente de la cuna en su momento y que ha sido congresista de la república es el ingeniero Rafael Vázquez que me parece que aquí está presente y sería bueno que nos dé sus palabras no hay duda muchísimas gracias realmente un honor poder estar aquí señor rector estimados amigos Mesías Guevara ex colega congresista también claro Michelle Ascueta un líder social a quien consideramos reconocemos desde hace muchos años estimado doctor tallero que hoy conduce las actividades de la investigación científica y tecnológica con ese sentido tan de compromiso con el desarrollo del país que tiene usted y gracias señor rector por promover por dar espacio a este tipo de eventos justamente en el centro mismo como decía Álvaro en el corazón mismo de la universidad como un mensaje ante el país que la universidad no es una isla como bien lo dijo anteriormente al recibir a los estudiantes que habían venido a hacer a la protesta la universidad tiene que estar vinculada con con la sociedad y subrayando las palabras de Mesías en el sentido de que política y tecnología tienen que estar siempre juntas y como decimos desde la facultad de ingeniería económica estadística y ciencias sociales que me ha acogido desde hace mucho tiempo decimos de que las ingenierías no pueden ser meramente frías duras porque las ingenierías se deben a un territorio y a una población por eso una ingeniería sin ciencia social no sabe a quien sirve y puede servir incluso al enemigo e incluso al saqueo del país cuando tenga las ciencias sociales cualquier ingeniería que tenga que ver ya sea con el metal con la fibra con el átomo con la molécula con los guiones o con los algoritmos cualquiera de esas ingenierías tiene que tener sentido de las ciencias sociales para tener para poder aterrizar en su población en su territorio y hacer y hacer realmente desarrollo del país en este sentido quería más que dar una locución y gracias por esta invitación estimado Álvaro unirme a la a la a la recepción generosa a la recepción entusiasta que queremos hacer a los estudiantes que nos visitan saludos apuno nuestro homenaje nuestro cariño y reiterarles hoy más que nunca nuestro aprecio nuestra solidaridad y nuestra absoluta identidad con ellos y en ese sentido quiero poner revolver a la mesa un poco reflexionar en este tema central la universidad es una isla la universidad está es una es algo que porque hacia eso nos quieren llevar a separar universidad de sociedad en ese sentido pediría si alguna palabra final pueden tener los expositores abundar en este tema de que la universidad no puede ser una isla y menos hoy en esta coyuntura tan crucial de la patria muchas gracias conforme a la invitación del señor rector damos prioridad a los dirigentes estudiantiles de este momento por favor levante la mano los dirigentes de Puno que pueden hablar acá de la Uni a ver por favor levante la mano con toda libertad aquí acá vamos a darles la palabra por favor representas y te escuchamos con todo interés bien muchas gracias quisiera primeramente saludar a las dignas autoridades de la Universidad Nacional de Ingeniería y a los docentes también de esta Casa Superior de Estudios a los compañeros de esta prestigiosa Universidad Nacional de Ingeniería bueno mi nombre es Gerson Ederarcesantos presidente de nuestra organización Gana Una de la Universidad Nacional del Altiplano y precisamente el día de hoy estamos presentes a la invitación también de una compañera representante del Consejo Universitario conjuntamente con muchos representantes que el día de hoy están en pie de lucha en la ciudad de Lima nosotros queremos agradecer ese acto de solidaridad por darle codijo a nuestros compañeros de la comunidad universitaria para nosotros ha sido una gran muestra de solidaridad y no solamente con los estudiantes de la Una Puno sino también con estudiantes de diferentes universidades y creemos y nosotros también somos aquellas personas que levantamos los principios y los fines que la ley 30.220 no nos precisa así como es el principio del interés superior del estudiante y que creo que muchos de nosotros valoramos ese principio y en la Una Puno también lo hacemos sabemos que esta crisis política y social se debe porque realmente tenemos diferencias a nivel nacional nuestro país desde hace años ha sido dividido en Puno mismo nos dividen Quechua y Aymaras nuestro país de igual manera el sur y el norte o el centro y seguimos no fragmentando nuestro país y eso es lo que nosotros debemos de evitar eso es lo que nosotros debemos de corregir y debemos de trabajar siempre como una unidad como país nos falta construir nación porque solo somos un estado como bien lo han dicho y lo han manifestado y creemos que nosotros como artífices como universitarios porque las universidades deben ser unidades científicas no solamente para hablar el tema de ingenierías sino también el tema social ¿cuál es ese sentir social que nosotros apreciamos de nuestro estado? porque si bien es cierto la constitución dice respeto el estado y la sociedad deben respeto a la dignidad de las personas humanas todos tenemos dignidad no importa que sea comunista no importa que sea socialista capitalista lo que fuere lo que importa es su dignidad no podemos desmerecer la labor que hace una persona ya sea de la costa de la sierra o de la selva tenemos que tratarnos con igualdad por eso hablamos incluso de los textos de sociales del pluralismo aquí en nuestro territorio tenemos pues pluralidad ¿de qué? de cultura costumbres tradiciones a nosotros no nos pueden hacer cambiar si bien es cierto hay muchas costumbres se van no cambiando pero tenemos que trabajar en función a esa pluralidad eso es lo que nosotros fundamentamos porque hasta en el sistema jurídico ya hablamos hoy en día del pluralismo jurídico ¿cómo es que debemos de orientar el sistema jurídico en otros sectores que todavía aún no tienen eficazmente el uso del sistema jurídico a nivel de nuestro país entonces ya hablamos de ese pluralismo jurídico y yo quisiera en esta ocasión en este coloquio que trabajemos en función y se piense y se repiense en función a buscar una unidad ya no busquemos más fragmentación más divisionismo entre nosotros incluso en nuestra Universidad Nacional del Altiplano no hay dos sectores como en toda universidad ¿no? del país pero cuando una lucha es justa por recuperar la democracia porque hasta el momento hemos perdido la democracia no, tenemos que juntarnos todos así sea nuestro enemigo tal vez político o social tenemos que juntarnos y eso es lo que debemos de inculcar en nuestro país también unidad ya no que esos intereses de un sector de una pequeña élite sino que trabajemos en función ¿a qué? a los objetivos que tiene nuestro país ¿qué es lo que debemos de buscar para nuestro país? ¿qué es lo que quiere? ¿queremos seguir siendo un país subdesarrollado? ¿queremos ser un país emergente hacia ser país potencia? hagamos eso pero hagámoslo con unidad potencializando nuestras MIPES nuestros pequeños productores que hasta hoy han sido olvidados por el gobierno y por los gobiernos de antaño entonces trabajemos en función y esto creo que es una reflexión para que podamos trabajar no por un futuro no saludable ¿en función a qué? a las universidades porque la universidad son los centros de generación de ideas de generación de conocimientos y nosotros tenemos que transformar nuestro país solamente eso muy agradecido a cada uno de ustedes y creo que en todo momento estaremos ahí coordinando y conversando muchas cosas más muchas gracias magnífico ¿qué nombre es? Gerson Arcesano Gerson muchas gracias Gerson por tus palabras el señor rector nos ha insistido en la presencia de los jóvenes ¿quién va a hacer uso de la palabra? muy bien muy bien vamos a acercarnos en este instante por favor recibimos con muy fuertes palmas buenos días buenos días todavía buenos días a todos a la mesa de honor estimado rector agradezco en primera instancia el apoyo que le está brindando a los alumnos que desde el momento que usted había postulado como rector se veía las ganas de trabajar con el alumnado con ideas de cambio hacer nuevas cosas y hacerlos desde el corazón porque cuando algo así nace o se habla se nota se expresa y en sus hechos en sus acciones últimas pese a las represalias que han habido contra su persona ha mantenido pie firme a su vez agradezco la presencia de los demás expositores yo soy Milei Abanto natural de Cajamarca estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería no pertenezco a la CUNY pero en este momento desde que empezó la situación bueno en realidad la crisis política al ver que surgió una CUNY que tenía capacidad de liderazgo y tomó iniciativas para poder apoyar al pueblo en conjunto con el apoyo del rector pues me sumé me sumé como alumna y gracias a ello puede ver que no solamente ha habido un sector que estaba a favor sino que hay muchas personas que apoyan silenciosamente no se sientan mal compañeros porque a veces muchas personas no nos no apoyamos o no apoyan las manifestaciones porque si eso muestra pero muchos están en silencio desde sus casas claro se esperaría que todos estemos juntos frente a la crisis política que se está viviendo lo único que esperamos es que poco a poco tomen conciencia que esto no es de Puno no es de Cusco no es una lucha de una región es una lucha justa lo que se está viviendo en este momento las muertes han sido parte de los dos lados tanto civiles como policías esto se dio gracias al levantamiento de las fuerzas el levantamiento de las armas contra el pueblo y que se espera que el pueblo se quede en silencio que se quede callado pues se sabía en el transcurso del del mes de diciembre por la situación y la crisis que estalló que iba a haber manifestaciones como en cualquier situación era en ese momento donde se debería instalar una mesa de diálogo para ver y resolver la problemática que se estaba viendo buscar soluciones y no buscar o plantear la primera solución de reprimir al pueblo lo que se ha visto lo que se ha visto ha sido una masacre una masacre en Ayacucho una masacre en Puno en Cusco y eso es lo que nos ha indignado a nosotros como estudiantes cada uno de los compañeros que hemos estado apoyando durante estas semanas ha sido porque nos hemos sentido identificados porque aquí en Lima que si alberga el 33% de la población peruana miente el que dice que no tiene algo del Perú oriundo miente porque si no es cajamarquino de alguna región no es provinciano entonces sus papás si lo son ya no hay un limeño neto y si lo hay pues son poquísimos todos si no tenemos de inga tenemos de mandinga y eso lo hemos olvidado sin embargo creo que no es tanto de tomar partido por un lado o por el otro sino saber escuchar las dos versiones o quizás más versiones que está pasando ver la realidad porque si hemos olvidado de mencionar algo en esta mesa que la prensa cumple un papel fundamental es como que el cuarto poder y lo que ha pasado entre diciembre y enero y claro durante casi el año 2022 es que la prensa no ha informado todo lo que ha pasado en el interior del Perú y muchas veces se ha visto eso mueren compañeros de provincia mueren civiles que están buscando bueno luchan contra la deforestación de la tala mueren compañeros luchando por ideales por sus tierras y no se ve claro que si no es en Lima no lo muestran y que hace el pueblo se tiene que manifestar de otras maneras porque sus marchas no son notorias y no es que apoye la toma de carreteras pero empezó así muchos paros paros de transportistas ¿por qué? por el alza de los combustibles y tienen que hacerse notar para que el Estado haga algo lo mismo ha pasado esta vez los compañeros han tenido que protestar para que podamos para que puedan ser escuchados y ser ser vistos porque si no no pasa nada se ha visto que la lucha ha sido el principal o la principal base a lo largo de los años para lograr objetivos aquí mismo o en la mayoría de universidades las universidades que tienen residencia las universidades que tienen comedores universitarios sí es verdad que hay muchos líderes y dirigentes representantes que hacen cosas por el pueblo por las por las personas a las que se debe pero muchas veces han ingresado al poder por sus propios intereses y aquí en la uni por ejemplo para tener una residencia universitaria se tuvo que luchar el día de hoy se muestra los beneficios de la lucha de antaño así como los comedores populares los vasos de leche muchos de los que han iniciado ha sido gracias a la lucha de los compañeros que muchos de ellos tuvieron que morir en el proceso y no se los recuerda y lo mismo está pasando con los compañeros que han muerto en el interior del país se habla de los 60 muertos y que hay de las de los cientos de las cientos de personas que han sido lastimadas heridas que han sido mutiladas en las piernas heridas en la cabeza que ya no quizás ni siquiera o sea les ha caído disparos en la espalda que ya no van a volver a caminar que hay de ellas que son el sustento de su familia y los compañeros que han venido de provincia es una muestra de lo que tienen aquí de la identidad ¿por qué? porque nadie de nosotros seríamos capaces de dejar todo tu tierra tu familia tu trabajo para ir por una lucha por un ideal a un pueblo en el cual ni siquiera te sientes identificado hablo de la ciudad de Lima y eso es lo que ha pasado con los compañeros de provincia que han venido es por eso que mis compañeros al igual que el rector somos conscientes y nos hemos sumado de esta manera esperamos más adelante poder seguir juntándonos y hacer o mejor dicho trabajar en base a un ideal un cambio para que todas las universidades podamos unir universidad empresa y estado y no estar aislados porque de las universidades nacen las próximas personas que deberían ocupar cargos porque se supone que están preparadas entonces son ellos los que deberían estar muy inmiscuidos en la política se habla de la política sucia y si no somos parte del cambio la política va a seguir siendo sucia entonces porque quieren aislar la prensa o etc aislar lo que en este caso el señor rector ha querido hacer mezclar o hacer que intervenga la universidad en este evento social porque somos parte de ellos todos somos parte de ellos y tenemos que tomar conciencia como le digo es muy fácil escuchar una versión la primera versión que escuchamos muchas veces es con lo que primero nos quedamos porque si nos llega una versión mala de cierta persona empezamos como que a mirarlo raro y cuando la persona viene a mostrarnos su versión ya tenemos una idea pero tenemos que tener la capacidad de limpiarnos el cerebro y escuchar las dos versiones escuchar toda la realidad y tener conciencia crítica ser capaces de tomar una decisión propia y no dejarnos guiar y eso enseña la universidad a la universidad no solo se viene a resolver exámenes aprendernos fórmulas aquel que ha pasado por la universidad y solamente lo ha hecho para conseguir un trabajo entonces no se ha formado como un ciudadano con valores la humanidad es parte de la formación y aquí en la universidad no se forma solo ingenieros científicos se forma humanos cuando la persona pierde la humanidad entonces ha perdido la calidez ha perdido la capacidad de poder aportar que se espera de una persona que no tiene humanidad al llegar a un cargo público es capaz de lo que está pasando ahora de hacerse el ciego y decir todo está controlado todo está tranquilo o mencionar que la vida de un limeño vale por 100 en provincia o mencionar que una región no pertenece prácticamente a Perú o no la identifica o ni siquiera ser consciente de que sus actos han tenido consecuencias para muchos de nosotros hemos olvidado que para el provinciano que yo me identifico la palabra es poder y lo digo porque muchos de ustedes han dicho mi palabra es lo que te estoy dando a veces no tenemos mucho pero la palabra es lo más importante que tenemos y cuando no cumplimos con nuestras palabras perdemos credibilidad y eso es lo que pasa en la política solamente les pediría a todos ustedes que aprendamos a escuchar el contexto completo y ser críticos ser partícipes y no aislarnos y compañeros ustedes no han venido a una región distinta han venido al Perú Lima también es el Perú y ustedes son el Perú Cusco Apurímac aquí en la universidad se albergó a varias regiones y mencionaron de que como se están subsidiando las personas que están aquí no se está financiando con recursos inapropiados ni siquiera recursos de la universidad las personas que se ha apoyado a la universidad han sido subsidiadas por el mismo pueblo y ahí está la prensa que no ha mencionado la cantidad y cientos de personas que han venido a dejar sus donaciones las cuales han sido redistribuidas para todas las comunidades que han venido aquí a Lima a buscar bueno a luchar por su ideal y se han redistribuido los víveres y las cosas que han traído tanto para los compañeros que estaban dentro de la universidad como para los que estaban afuera solo para mencionar ello no han sido subsidiados por mafias han sido subsidiados por el mismo pueblo personas que no tenían a veces ni que comer aquí aquí en Lima venían con su bollita de arroz preparado y decían dale a mis hermanos del Cusco por favor ellos están aquí luchando por algo que nosotros no podemos y no podemos ser ajenos a ello no podemos todos somos el Perú y si no podemos aportar de una manera aportemos de la otra diciendo las cosas como son dejándonos que nos laven el cerebro y olvidando la cantidad de muertos que hay porque esos nunca más van a regresar no van a estar tomando un vaso de agua con nosotros nunca más muchas gracias hija muchas gracias el señor rector tiene una agenda muy recargada ha tenido ya que seguir con su agenda la reunión ha sido calculada para dos horas así que ya estamos para concluir las intervenciones de cierre de los expositores de todas maneras tenemos un espacio para unas dos o tres breves intervenciones los invitamos a todos por favor a ver hay uno dos tres no más por favor cuatro vamos a ver pero solamente cortitas por favor porque ya si no aquí el ingeniero David Amaya Fuertes del consejo departamental del Callao que en su momento reabrió la CUNY luego de un largo silencio por favor sí primero felicitar al señor rector a los expositores efectivamente pues no allá en 93 se encontró una CUNY cerrada con el ejército acá adentro y son difíciles momentos y hoy día el que les habla junto con mi mesa directiva y todo el apoyo de los dirigentes se abrió y creo que está cumpliendo su función de cumplir la visión y visión de la universidad las puertas abiertas a la población y la defensa de los derechos no solamente de los estudiantes sino también de la sociedad peruana bueno en este coloquio que justamente tiene que ser la política de la ciencia hoy en día me encuentro como presidente de mi capítulo de ingenieros mecánicos mecánicos electricistas navales y mecatrónicos de ramas afines en el consejo departamental del Callao y quiero aportar lo siguiente ya como un profesional como parte de mi colegiado es que toda esta parte de la crisis que se está viviendo en el país parte o ha sido traducido después de una pandemia con estas diferencias que hemos visto las carencias de que un país y no solamente el país sino el mundo ante una pandemia no ha habido hospitales muertos cierre de fronteras y cuál es la lección aprendida y lo que justamente si hoy día queremos hacer cambios como acá nos ha dicho nuestro vicerrector sobre litio hidrógeno que nos parece muy bien pero cuál es la lección aprendida y es más estamos todavía en un proceso a nivel nacional y mundial estamos viendo una crisis profunda de seguridad alimentaria puede hacer que aparezca otra pandemia más fuerte que esta y qué va a pasar todo lo que hemos visto en el colegio por ejemplo que estamos promoviendo la generación de diseño mantenimiento y reparación de plantas generadas de oxígeno porque esa es una problemática latente en Callao y creo que en todas las regiones la seguridad alimentaria ¿por qué? porque cuando hemos tenido la pandemia sé que se ha evidenciado se ha evidenciado la alimentación así como vivimos por la minería y la agricultura la pesca la pesca ha sido importante porque los que han podido traer pescado para alimentar a la población no ha sido la pesca industrial la gente no come harina y pescado es la pesca artesanal esa flota de pesca artesanal abandonada han muerto muchos pescadores necesitamos mejorar eso mediante la ingeniería naval la ciencia la ingeniería las normas y para terminar ponerle en reflexión es todas las normas habidas para el desarrollo de una política marítima o desarrollo minero se ha escrito en época de no pandemia y la prueba fundamental que si funciona algo ha sido en pandemia por lo tanto que tenemos que hacer hacer actualizaciones de normas directivas para el desarrollo nacional incluso hasta para la defensa nacional hace dos tres días se ha aprobado 152 millones de dólares para la Marina y Área Perú para construcción de patrulleras y otras unidades la pregunta es ¿cuánto de esos 150 dólares es para innovación un desarrollo tecnológico de peruanos para estas construcciones? hay una mesa sectorial ¿no? de fortalecimiento de la industria naval ¿cuánto está involucrado la academia la universidad pública y privada? solamente hay reuniones y ahí hay siete ministerios en esa mesa sectorial que se requiere que se active para que también participe de la academia y tenga los recursos y para que realmente se haga investigación desarrollo y defensa nacional por lo tanto no perdamos esos puntos de vista la solución de los problemas es tarea de todos y la participación de la universidad también con los colegios profesionales gracias ingeniero realmente el tiempo ya estamos sobre el tiempo muy breves mensajes por acá breves mensajes por favor presentas sí presenta primero buenos días señor vice-rector ingeniero mesías llevara y a las autoridades presentes también compañeros soy Omar las estudiante de la facultad de ciencias y con mis compañeros realizamos activamente investigación más dedicada a los satélites y a diferentes tecnologías de baterías y un litio y que es tecnología aplicada gracias por la invitación al coloquio y felicito a los convenios firmados por la universidad con las diferentes instituciones tanto al interior del país como extranjeras y en mi experiencia pienso que lo más conveniente por ahora es concentrarnos en desarrollar industria esto para generar trabajo con los profesionales que ya se vienen gestando en la universidad porque los sueldos para los estudiantes investigadores son los más bajos y hasta a veces lo hacen por el amor del arte y mi pregunta para el vicerector Talledo es que está haciendo la universidad para desarrollar industria en hidrógeno verde porque no hay empresas de ingeniería que realmente son incubadas en la universidad y un comentario más es que ante este o esta situación muy triste que vive el país se debe tener un país más unido y un satélite de telecomunicaciones podría ser la respuesta para conectar al Perú a través del internet ya que sabemos que la red dorsal de fibra óptica está atrofiada y en general cuesta mucha plata volverla a poner activa en varias zonas del país en cambio un satélite de telecomunicaciones no es tan costoso solo nos costaría algo de 15 millones de soles y es algo muy rentable comparado a la fibra óptica que está difundiendo el país gracias muy bien gracias por acá alguien más pero muy cortito por favor muy cortito te presenta muy buenos días estimados del panel queridos compañeros docentes administrativos y todo personal que nos acompaña mi nombre es Tony Amers Chamimamani de la Universidad Nacional del Altiplano de la Escuela Profesional de Ingeniería Topográfica y Agrimensura bien sabemos y es bien cierto todo lo que han manifestado nuestros compañeros nuestros expositores y creo que como universitarios como universidad no somos ajenos a los problemas sociales nosotros como universitarios venimos acá también con el fin de unirnos a las luchas sociales pero también en nuestras universidades somos estudiantes investigadores buscamos el cambio si bien es cierto la región de Puno tiene muchas materias primas y como ingenieros creo que somos una máquina de convertir esas materias primas en proyectos problemas en soluciones y es lamentable tal vez esta crisis política que nos acoge pero también veo el interés de la Universidad Nacional de Ingeniería para buscar soluciones a estos problemas si bien es cierto el costo de vida se ha ido elevando de sobremanera pero que con nuestras regiones que con nuestras provincias del interior del país nuestros nuestros productos no alzan el precio es lamentable yo soy del campo soy aymara y allá siempre decimos no pero no estamos haciéndolo todo nosotros todos lo podemos hacer pero no lo estamos haciendo mis madres campesinas se mata 24 horas trabajando la chacra pero que de eso lo valoran acá es lo lamentable y es lo que despotricamos un poco con lo que es el gobierno central muchas gracias por permitirme la palabra muchas gracias felicitaciones de verdad si brevemente por favor señor rector vicerector señores estudiantes señores docentes ante todo Muna y Puncha Nocaja Mujer Shani Sanel Yasta Yactamanta bueno yo soy quechuvista mis padres son campesinos yo también soy campesino y no somos terroristas bueno yo soy de la escuela profesional de ingeniería topográfica de la facultad de ciencias agrarias mi universidad queda en la títica en la ciudad de Puno como sabemos con esta coyuntura hemos visto con muchas personas al pasar desde la región de Puno hasta acá hasta la ciudad de Lima como nos han apoyado la ciudadanía ahí hemos visto como nos podemos unificar queremos un país unido queremos ver un país arriba tenemos por ejemplo donde yo vivo en la comunidad en la región en el distrito donde yo vivo es mucha pobreza pero eso sí hay riqueza en mi campo crecen frutas hay selváticas Puno por ejemplo hay selva hay selva y muchos de los ciudadanos no sabían que había selva la región en la región de Puno hay costa sierra y selva y al pasar como les estaba mencionando hasta acá en la ciudad de Lima hemos visto la grandeza de la humanidad ya basta ya cuando yo entré a este consejo universitario soy miembro del consejo universitario bueno nada más que decir yo tengo esa visión esa visión a futuro y ojalá se cumpla porque Perú es grande en la riqueza y más adelante ojalá Perú sea una grandeza de potencia y yo sé que sí se puede hacer yo sí sé que se puede pero no con este gobierno que es manipulada usurpador no sé qué palabra más se puede mencionar hay palabras grescas podemos decir pero no se puede mencionar también porque yo tengo respeto a todas las personas eso sí yo siempre voy a decir que soy un campesino porque mis padres son así son así ellos trabajan día por día y yo también soy estudiante como estudiantes muchos de acá somos estudiantes docentes sabemos como como al pasar de tiempo carecemos de esas cosas como estudiantes por ejemplo un estudiante por ejemplo allá en la región de Puno por imprimir las hojas no comen y los docentes saben eso bien claro allá también los docentes son moralmente éticamente saben que la mayoría de los estudiantes somos de provincia del campo y aquí en Lima también he conversado con muchos estudiantes hemos estado en la protesta mi compañero también de topografía hemos estado en las primeras luchas mientras que nosotros estábamos en la lucha como nos hemos visto como los esos policías que ahora hasta el bono les ha dado yo creo por pagarles porque yo tengo ese pensamiento ¿no? no yo dije esa vez ¿no? pucha yo soy de Juliaca donde ha habido bastantes fallecidos yo vivo en la ciudad de Juliaca y ha habido en la protesta ha habido muertes aquí Marropa de frente yo no tengo miedo a la muerte yo diría así no tengo miedo yo he venido a luchar porque yo tengo hermanos pequeños soy docente aparte de ser estudiante no tengo ese título pero soy docente yo enseño yo enseño lo que es el fútbol a los chiquitos desde los 6 años hasta los 12 años he sacado a chiquitos en campeonatos les he hecho salir ganador también pero siempre gracias a ellos también yo lucho por ellos por ese derecho que nosotros todos tenemos así que más nada más que decir muchas gracias bien yo creo que si nos vamos por este lado si hay alguna breve última intervención por este lado vaya hay bastantes breves intervenciones muy bien cortito por favor preséntate por favor que tal buenos días con todas las presentes mi nombre es María José Mesías no soy representante estudiantil soy estudiante de ingeniería económica de aquí de la uni bueno creo que ya todos hemos escuchado sobre las problemáticas sobre cómo se vela solo por el crecimiento y más no por el desarrollo aquí en el Perú sobre lo poco que hacemos un proyecto nacido en colectivo y primamos en el individualismo entonces yo nada más para hacer algo breve quería terminar con la reflexión que sería al menos para mí la base de las problemáticas que suelen recaer en las políticas públicas no solo en las políticas públicas que es el discurso universal actual que es el individualismo el hecho de que las personas actualmente estén formadas para que velen por sus propios intereses que nos lo enseñe incluso nuestra familia desde que nacemos tienes que ser mosca tienes que ganarle al otro tienes que velar por ti no prestes tus cosas fíjate cuidado que te quiten algo no compartas y nos enseñan todo eso y crecemos con esa mentalidad y se desemboca todo ello cuando somos profesionales cuando vamos a ejercer en los distintos entes públicos para hacer obras para toda la sociedad por ejemplo yo de ingeniería económica muchos economistas al final se olvidan que son una ciencia social y hacen las políticas públicas viendo netamente rendimiento y riesgos a nivel monetario pero no a nivel social se olvidan del impacto que tiene la sociedad que solamente ven el tema de ganancias o de pérdidas en dinero pero no en personas me acuerdo mucho de unas palabras que mencionó el economista de Alberto Arias en la época de crisis de la pandemia que decía tenemos dos opciones o velamos por la estabilidad macroeconómica y hacemos con lo que sobre pues velar por los más vulnerables o lo hacemos al revés velamos por los más vulnerables y hacemos lo posible por mantener una estabilidad macroeconómica y es otra decisión que él mencionaba se debería tomar en tiempos de crisis pero creo yo que siempre hemos estado en crisis y que siempre se debe tomar ese tipo de decisiones y ver por qué velar primero por sobre lo otro y todo este discurso de velar por el limitolismo ha caído justamente en que los últimos años o las últimas grandes décadas velemos exactamente por el crecimiento y no por el desarrollo que nos enfoquemos en la pobreza pero no nos enfoquemos en la desigualdad que el ingreso nacional haya aumentado pero no se ve en la redistribución sino que más que todo ahorita hay una acumulación de riqueza de 12 familias principales actuales aquí en el país peruano y para terminar regreso a mi primer punto del individualismo al menos esta es una filosofía que yo he mantenido desde que soy muy niña ya que mis padres me la enseñaron mi papá es campesino de chincha mi madre es comerciante y fue campesina hasta sus 20 años más o menos en Ayacucho en Chumpi en la provincia de Parinacochas y bueno lo que ellos me enseñaron fue el amor a la sociedad que la raíz de absolutamente todo lo que nosotros hagamos debe partir del amor y puede sonar muy ingenuo y muy infantil quizás pero yo creo que es cierto porque la razón por ejemplo por la cual los compañeros concejales de la Universidad Nacional del Tiplano o por la cual los compañeros aquí de la UNI que a pesar de no ser representantes estamos aquí apoyando es netamente el amor a la sociedad es netamente el querer darnos la mano los unos a los otros independientemente de la carrera que tengamos independientemente si yo soy economista si el otro es ingeniero de minas si el otro es ingeniero de petróleo etcétera lo que nos nace de esto es el amor y yo pienso que es la razón debería ser la raíz por la cual nosotros partamos a hacer cualquier acción ya sea para nosotros mismos o para los demás creo que yo es a partir del amor el amor a nosotros y el amor a los demás que al final podemos hacer un proyecto de nación que pueda realmente impactar por un desarrollo sostenible para todos y todas los peruanos gracias importante palabra el amor alguien más que se interviene por esta zona por favor cortísimo tiene que ser bueno saludo con todos mi nombre es Víctor Cáceres yo ya radico tres años en Perú pero en Brasil y bueno para mí se lo voy a dar con los compañeros de Cusco Puno Ayacucho en sí con todo el sur de Perú saludo que veo presente a profesores de la FIS profesor Boja también había bueno en el TED primero en resumen algo muy importante 11 de marzo 2020 en Brasil un consejo universitario la Universidad de Campina decide cerrar su universidad a cuatro días de empezar el nuevo ciclo ¿por qué decidieron tomar eso? porque justamente también tienen una facultad de medicina tienen justamente especialidades de epidemias se desarrollan vacunas y en ese momento se decidió por consejo universitario cerrar la universidad porque en ese momento se vio la comunidad lo que se venía el impacto que tenía la pandemia fue la primera institución pública que cerró sus instalaciones todo imaginen que en un momento se sientan aquí a tres días empezar el nuevo siglo y decían todos cerrar la universidad ¿qué dirían los estudiantes? ¿qué dirían los profesores? ¿qué dirían incluso los padres? el alquiler de las casas que están colindantes todo pero fue muy importante esa decisión porque dio visibilidad lo que en ese momento estaba pasando con el Ministerio de Educación con el Ministerio de Salud que no daban prioridad justamente a entender cuál es la problemática que se venía y eso reflexionó y percutió con todas las universidades estaduales de Sao Paulo y después pasó cuatro meses y todo cambió dijeron qué bueno que una entidad pública universitaria le haya dado una lección a un gobierno que justamente se vinculó en ese momento eso es muy importante la autonomía universitaria ahorita no está de repente nuestro rector pero yo justamente a eso justamente he venido a dar no sólo un caso hay muchos que yo podría hablar y así puedo también hablar de instituciones y precisar por día y tiempo lo más importante fue una lucha social conseguir autonomía universitaria fue en el año 1994 ya lo decía Manuel Burga como rector de San Marcos también hubo una lucha de profesores que llegaron diversas regiones para la homologación que quizá ahora todavía sigue siendo algunas cosas que se están avanzando pero también fue una lucha justa igual también fue lo que comentó don Álvaro el tema de los estudiantes que se organizaron lo de la CUNI igual como las universidades públicas en Brasil igual como Perú siempre es un tema constante la historia no espera es una toma de decisión quizá después podemos reflexionar oye si hicieron bien o hicieron mal pero en ese momento era importante tomar la decisión y yo pienso que también la universidad fue solidaria en ese momento fue criticada quizá pero fue solidaria en ese momento y yo saludo mucho a las personas a los compañeros dirigentes un saludo externo no solo de mí sino de muchos peruanos que ya estamos radicando en Brasil y que hemos seguido de cerca acerca de su lucha a los compañeros dirigentes actualmente aquí también tanto en la universidad y ingeniería llévense que ustedes están levantando una bandera de lucha que tiene justificación que están realmente pensando en otros sigan así ese justamente siempre ha sido el espíritu de la universidad sin tecnología al servicio de la sociedad hagamos valer siempre el día a día eso en nuestros corazones y siempre tengamos eso, siempre que detrás de todos nuestros estudios está nuestra alma Marte y hay que saber llevar como honor el nombre de la Nacional de Ingeniería. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Un gusto al ingeniero William Zabaleta, ha sido presidente de la CUBE, ha sido presidente de los docentes de la región y es el que organizó el evento de los jueves pasados. Por favor. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, quiero saludar primeramente a la organización de este evento, al vicerector de nuestra Casa de Estudios y a nuestros distinguidos invitados. Quiero retomar las palabras del vicerector cuando calificó al régimen como una dictadura cívico-militar. En realidad tenemos un contragolpe. O sea, hay que estar claros contra qué estamos luchando, ¿no? Los golpes de Estado en la actualidad ya no son militares al frente, ¿no? Son golpes útiles. Este es un golpe de Estado. Estamos frente a un golpe de Estado que quiere acallar toda voz disidente. Y lo ha dicho bien claro. Nos vamos a quedar con 50 o 100 muertos al frente. Contra eso estamos luchando. La universidad tiene que salir al frente porque estos señores tienen acallar no solo toda protesta política, tienen acallar toda voz disidente, toda expresión cultural disidente. Y para eso ya sabemos cómo lo hacen. Le mandan pues a la SUNAT, le mandan a los fiscales. Ya sabemos las lecciones del fujimorismo, ¿no? Lo están haciendo en actualidad. Quieren acallar a nuestro rector. Y entonces en ese espacio de construir oscuridad de estas fuerzas, la universidad tiene que prender la luz. La universidad es luz en la oscuridad. Y nosotros como universidad tenemos que evitar que se cierren los espacios democráticos. Y la fuerza de la universidad, y esta universidad es grande. Y hay que ejercerla. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Vamos entonces con las palabras de cierre de nuestros expositores. Primero el ingeniero Michele Ascueta, luego el ingeniero Mesías Guevara, y cierra por supuesto el señor vicerrector. Palabras de cierre. Por favor, palmas para Michele Ascueta. No, muy breve, amigas y amigos. ¿Se escucha? Sí. Sí, perfecto. Que he seguido con muchísima atención, créanme, desde la primera de Leandro hasta la última. Y en primer lugar, decirles a los amigos de Puno, que si hay el sentimiento de solidaridad activa, como yo le llamo, con todo Puno y con toda la región sur. Sigan adelante y de verdad que es un ejemplo para todo el Perú. Solo primero. Y luego comentarles algunas pequeñas cosas muy rápido, como Leandro por hablar desde la primera, hablaba de la necesidad de los espacios de debate. Y realmente la universidad tiene que ser, o las universidades. Porque no hay mucho. Es lo que he dicho antes, al comenzar, cuando les dije cómo está el Perú, ¿no? Pero una de las manifestaciones es esa. No hay. Porque los partidos no lo son. Los partidos deberían ser espacios de debate, ¿no? Y otro tipo de instituciones. Y no las hay. Y en Puerto América las hay. En Chile, en Argentina, todo el mundo lo sabe. En Colombia, en México, más todavía. Pero acá no hay. No hay espacios de debate, de escucharnos lo que todos ustedes, casi todos los que han hablado, lo han dicho. Cuando han dicho que lo que necesitamos es la unidad. Pero la unidad, por lo menos, que es una de las banderas que levantamos, en objetivos mínimos comunes a todos los peruanos. Que sí existen. Sí existen, por favor. Existen objetivos mínimos comunes a todos. Y lo han dicho ustedes con los ejemplos que han ido colocando, ¿no? Pero, entonces, trabajemos por ahí. Y luego, nada más que decirles que todo lo que han hablado como estudiantes, también es un ejemplo para todos, para todo el Perú. Desde la UNI y desde las demás instituciones estudiantiles que hay acá. Y les necesitamos. Porque necesitamos que los jóvenes asuman. Pero de verdad que no son palabras en el aire, créanme. Es una necesidad. Estén presentes. No tengan miedo. Avancen. Díganlo, repítanlo una y otra vez. Hasta que, como le digo a los jóvenes siempre, yo soy profesor, no soy ingeniero. Acá estoy rodeado de ingenieros, ¿no? Y siempre lo digo, ¿no? Que esos espacios para la juventud hay que conquistarlos. Nadie se los va a regalar. Porque quizás los adultos ya tenemos nuestro modo de ser, de hablar. De relacionarnos e inclusive de estar, ¿no? Entonces, tienen que seguir luchando por estos espacios. Y que con ustedes, que el Perú tenga nuevos líderes, como he dicho antes. Les necesitamos. Gracias por su ejemplo. Magnífico, magnífico. Recibimos nuevamente con fuertes palmas al ingeniero Mesías Guevara, que merece todo nuestro aprecio. Por favor. Bien, yo es la verdad que me he quedado sumamente, gratamente sorprendido e impresionado por todas las participaciones que ustedes han hecho. Encuentro en ustedes bastante sentimiento, sincero, honesto, y sobre todo con esa conciencia cívica, patriótica y democrática, de que siempre los hombres y mujeres de bien debemos de tener. El diálogo es algo que siempre debe existir, pero sin embargo, ese diálogo tiene que tener resultados. Porque si no, ese diálogo se puede convertir en una mecedora. Por eso yo postulo una ecuación también ahí. 2D más R igual a C. D, de diálogo discrepando, no importa, más resultados, pero con el objetivo de generar algo que hemos perdido en el Perú. En nuestra patria, lamentablemente, últimamente, hemos perdido la confianza entre nosotros. Nos miramos de reojo. Lamentablemente existe en la media de verdades. Y con media de verdades no vamos a construir democracia. Con media de verdades no vamos a construir institucionalidad. La desinformación hoy campea. Por eso alguien decía que un periodista que desinforma es un peligro para la sociedad. Pero ahí está. La conciencia crítica, ahí están ustedes y los estudiantes universitarios, y están los profesores universitarios, están las universidades, precisamente para tener esa capacidad de construir una conciencia crítica. Siempre con un pensamiento eminentemente positivo. Los peruanos tenemos una gran virtud. Por nuestra sangre corren muchas tradiciones, desde el sur hasta el norte, el oriente hasta el este, o hasta el oeste, perdón. Siempre hay una gran historia que nosotros no debemos olvidar. Recordemos que nosotros venimos de los incas, incluso de los pre-incas, donde hay mucha historia. Somos una gran nación. Somos un viejo país milenario, que sin embargo necesita hoy más que nunca encontrar esa luz, ese rumbo. Y esa luz, en definitiva, son ustedes, los jóvenes. Son días saciados que estamos viviendo, pero sin embargo esa fuerza está en vuestros corazones. Les reitero mi profundo agradecimiento por haberme escuchado y por haberme permitido estar acá con ustedes, sobre todo en una universidad con mucha historia, como lo es la Universidad Nacional de Ingeniería. Muchísimas gracias, que tengan ustedes muy buenos días. Muy reconocidos al ingeniero Mesías Guevara. Para las palabras de clausura, el señor vicerrector, doctor Arturo Talledo. Por favor. Antes de las palabras de clausura, mi agradecimiento a todos los que han participado. Pero yo también tengo algunas preguntas directas que me hicieron sobre qué está haciendo la UNI para industrializar el hidrógeno verde. Después me preguntaron también por reemplazar el satélite, perdón, reemplazar la fibra óptica por satélite. Ya. Entonces, sobre lo primero, es más fácil para mí contestar, ¿no? La UNI sí está haciendo algo por industrializar, no solamente el hidrógeno verde, sino hemos mencionado otras industrias, ¿no? Batería de litio, electromovilidad, motores, etc. En cuanto al hidrógeno verde, es lo que estamos avanzando más. Ya hemos aprendido, por lo menos, porque era una propuesta de campaña de nuestro candidato a rector y hemos aprendido en el primer año y hemos construido un pequeño laboratorio y para el siguiente año, ese laboratorio pequeño, ya hemos hecho las compras para agrandarlo. Ya tenemos un laboratorio mediano, digamos, comprado que se va a poner en actividad los próximos días ya, ¿no? Está volando de China a Perú. Hemos comprado en China, en los equipos. Y lo más importante es que también estamos comprando, hemos conseguido un financiamiento importante, 5 millones de soles, solamente para una planta piloto de hidrógeno verde. Y eso sí es un poquito más largo el camino para construirla. Esperamos a fin de año recién estar construyendo una planta piloto que tendrá como objetivo, sobre todo, capacitar personal. O sea, ahí viene nuestra contribución, ¿no? Capacitar ingenieros para que salgan a la industria y, digamos, puedan desarrollar los proyectos que hacen los inversionistas, ¿cierto? En cuanto al satélite, ese problema del satélite o de los sistemas satelitales para comunicaciones vienen siendo tratados por INICTEL, INICTEL es UNI también, ¿no? Y CONIDA. Tenemos fuertes coordinaciones y estamos avanzando en investigación en satélites. Entonces, lo de 15 millones le parece barato. Yo creo que ojalá que consigamos ese presupuesto y voy a verificar si las cifras son correctas. Yo creo que sería razonable lo que ha dicho el estudiante y para mí es nuevo, pero tenemos que, digamos, hacerlo mejor para el país, para la conectividad de todos los pueblos pequeños que hay en el país y que necesitan, ¿no? Eso, en cuanto a las respuestas a las preguntas que me hicieron, finalmente, entonces, yo quiero agradecer a Michelle Ascueta, ¿no? Un conocidísimo personaje en la política peruana, ¿no? Desde que era niño, lo conozco. Somos más o menos... No tanto, ¿no? No tanto. Éramos universitarios, ¿no? Éramos universitarios. Y él ha sido mi alumno, por si acaso, ¿no? Me acabo de enterar que ha sido mi alumno en una prestigiosa universidad peruana. Estoy, entonces, muy feliz de tenerlos acá y también a ustedes. Y estoy muy contento también porque se ha reconocido, ¿no? Que la tecnología tiene que ser una fuerte componente de la política para llevar adelante el desarrollo del país, el desarrollo económico y el desarrollo social del país. Sin más, agradezco a todos por su presencia. Muchas gracias. No se olviden, el próximo jueves, Fernando Villarán. El próximo jueves, el ingeniero Fernando Villarán sobre desarrollo sostenible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!